Hola a todos y aquí estamos en el Parque Recreacional Sur, en las inmediaciones de Draculandia, del sector de los dinosaurios. Aquí estoy con el alcalde Manuel y el alcalde enamorado de Gustavito Gutiérrez que me están acompañando. Esto es algo precioso, cuando esto esté listo, esto va a ser la sensación del país. Y yo invito desde ya a todos los venezolanos, canabudeños, valencianos, de todo nuestro estado, pero de todas las partes del país que nos quieran visitar, a que conozcan Draculandia. En el Parque Recreacional Sur, en el corazón del sur de Valencia, miren lo que estamos haciendo. Ese volcán que ustedes ven allá, ese volcán echa fuego, tiene cascadas allá, esto es dinosaurio por todos lados. Y aquí tenemos el café, el restaurante se llama T-Rex Café. Cualquier similitud con algo que ustedes conozcan, no se lo digan a nadie. En Valencia, no se lo pelen, más de 200 atracciones, este va a ser el paraíso de los niños.